Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Vamos a compartir con ustedes un reporte sobre el Día del Padre con Sileris Aquino. Ante los más recientes casos de violencia intrafamiliar ocurridos en el país y que esta semana cobraron la vida de al menos tres mujeres y dos hombres, la Iglesia Católica mostró preocupación y llamó a la sociedad dominicana a vivir en paz. Donde el diálogo sea racional, donde el diálogo sea interactivo y donde al mismo tiempo el diálogo produzca alternativas de búsqueda de soluciones. En menos de 48 horas, tres mujeres perdieron la vida a manos de sus compañeros sentimentales. Uno de estos casos ocurrió en los Guaricanos, donde el hombre también se quitó la vida, dejando en la orfandad a cuatro niños. Igual panorama se vivió en Santiago Rodríguez y San Francisco de Macorís. Ante esta situación, el Obispo Auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Benito Ángeles Fernández, llamó a los dominicanos a tener respeto por la vida. El respeto por la vida humana, el respeto por sus esposas, el respeto por sus hijos, el respeto por un medio ambiente verdaderamente armónico. Benito Ángeles ha oficiado una misa en el Parque Cementerio Puerta del Cielo por el Día de los Padres. También llamó a la ciudadanía a dialogar antes de actuar con violencia. No hayan más padres violentos. No haya más violencia en nuestros caminos, en nuestros callejones, en nuestras calles, en nuestro pueblo. El sacerdote además abogó por una paternidad responsable. Al finalizar la Eucaristía en Puerta del Cielo, el sacerdote bendijo 50 árboles de roble que fueron sembrados por igual número de familias con el nombre del Padre Fallecido. En los cementerios Cristo Redentor y Máximo Gómez, la presencia de personas que fueron a visitar a su ser querido era mínima. Ante la poca presencia de clientes vendedores de flores, se quejaron por las bajas ventas. Ya no está entrando nada de gente. Está lento esto. La vista en el Cristo Redentor para quienes fueron a visitar a sus padres y familiares era malezas que arropaban las tumbas. Que además se ve bonito adelante, pero atrás está todo perdido de pangola y de maleza. Por esta área está un poco como recuidada, pero del otro lado está lente. El Día de los Padres es una tradición católica europea que en Iberoamérica se conmemora en distintas fechas en República Dominicana los últimos domingos de julio. Para Proceso, Sile Disaquino. Vamos a ver ahora un reporte con nuestro compañero Francisco Javier Mena, que se llama La Reforma no llegó. Si es en marzo, en marzo. Si es en julio, en julio, cuando sea. No fue en marzo ni fue en junio. El discurso de Danilo Medina abordando el tema reelección llegó en la tercera semana de julio. Y luego de una semana donde muchos aún tratan de descifrar parte de su contenido, hay quienes se atreven a citar los factores que frenaron los intentos de una reforma a la Constitución de la República que abriera las puertas a otra repostulación del jefe de Estado, un guerrero de la política, que al final confesó haber sido tentado por el deseo de continuar. Con una evidente expresión de incomodidad dibujada en su rostro, el presidente Medina despejó en tan solo 15 minutos un panorama político que durante las últimas semanas mantuvo una gran parte de los dominicanos pendientes de lo que ocurría en el Congreso Nacional, a donde nunca llegó el proyecto de convocatoria a la Asamblea Nacional para la reforma constitucional. Debo manifestarle que todo esto me llevó a evaluar en algún momento la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial, siempre dentro del marco de respeto a la ley. Cuando el rumor sobre la presentación del proyecto de reforma en las cámaras legislativas se hizo más intenso, los grupos antirreforma encabezados por la tendencia del expresidente Leónel Fernández dentro del PLD trazaron su estrategia, fundamentada en la protesta como instrumento de presión. Ellos pensaron porque dijeron, nadie quiere, ya está bueno. Bueno, creo que la presión que el pueblo le demostró fue algún caso que sí lo puso a pensar en eso. A la protesta de los leonelistas se sumaron partidos y movimientos políticos de oposición y sectores de la llamada sociedad civil, esa misma sociedad civil que tiene dentro del gobierno de Danilo figuras con rango de ministro como Isidoro Santana y Antonio Isaconde, a quienes algunos danilistas solicitaron renunciar por su rechazo a la reforma constitucional. Desde Estados Unidos llegaron los mensajes de los influyentes senadores Robert Menéndez y Marcos Rubio pronunciándose contra la reforma constitucional y la tapa al pomo la ponía el secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, quien por intromisión o preocupación llamó al presidente Medina para pedirle respeto a la Constitución. Hay quienes señalan que el factor sumatoria también influyó en la renuncia del presidente Medina a presentar ante el Congreso otro proyecto de reforma constitucional como lo hizo en el 2015 donde los legisladores vivieron bajo la amenaza de un paredón moral para aquellos que recibieran sobornos a cambio de apoyar un proyecto de modificación a la Constitución. Creo que con esto la Cámara de Diputados cambia su imagen de que no todo el que tenga dinero puede comprar. Una semana después del discurso de Medina, los analistas de la política local coinciden en señalar que la presión de las tropas de Leonel y Abinader, sumada a la llamada de Pompeo, pusieron freno a una eventual reforma constitucional, aunque aún está por verse, si leonelistas y perremeístas frenan la continuación del danilismo sin Danilo. Hay primeras abiertas y todas aquellas cosas que no se pudieron hacer se harán en las urnas. Para Proceso, Francisco Javier. Vamos a ver ahora un reporte con nuestro compañero Jonan González, que se llama Sangre Nueva. Esta semana el ámbito político inició ardiendo en llamas. Por un lado, el Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral cogió candela como consecuencia de un cortocircuito, según las autoridades. Y por otro, el presidente Danilo Medina activó los proyectos presidenciales de sus cercanos con el anuncio de que no buscará un tercer mandato consecutivo. En el caso particular es llevar un proyecto de nación, un proyecto de nación que dé continuidad a la obra del presidente Medina. En democracia, los liderazgos no se regalan, no se prestan, no se heredan, no se compren, no se venden. Se ganan con el trabajo, se construyen con la confianza. Me conocen, saben de mi trayectoria. Tanto en el ejercicio de la función pública legislativa, como en las responsabilidades internas del PLD, que no le he fallado. Para muchos, el deseo del presidente Danilo Medina de que se inyecte sangre nueva a la política en las elecciones primarias que se avecinan, es con el propósito de que el presidente de su partido no alcance a ganar un cuarto mandato como presidente de la República. De ahí que impulsa a sus más allegados a que salgan al ruedo político. Que el partido cuenta con rostros nuevos, capaces de renovar la actividad política de la República Dominicana. ¿No apoyarán a Leonel entonces? Probablemente vendremos con sangre nueva. Las heridas están abiertas y son incurables. Que lo sepan bien. Sí, claro, el pueblo lo sabe. Al presidente le hicieron de todo. Al presidente lo único que faltó fue que le quitaran los cinco signos vitales. Y eso duele, eso duele. Entre Reinaldo Pared Pérez, Radamés Segura, Juan Temístocles Montaz, Carlos Amarante Varet, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Francisco Javier García y Gonzalo Castillo, se deduce que está el poseedor de la sangre nueva que demanda el mandatario para que sea su sucesor. Eso hay que beber café, eso hay que tomar agua, eso hay que visitar gente, eso hay que asumir compromisos y eso hay que generar pasión y amor a quien te apoya. Eso no a lo loco, eso no invento. Entre los siete no dan un 6% en las encuestas. El Partido de la Liberación Dominicana ha fijado para el 17 de agosto la reunión de su comité central con el fin de decidir quiénes serán los precandidatos a la presidencia de la república por esa organización, decisión que debe ser adoptada por la tercera parte de los 613 miembros que componen el máximo organismo PLDista. Todo indica que aunque la lucha entre los dos líderes del PLD se postergó con la decisión de Medina, de todas maneras los danilistas y los leonelistas se verán las caras. El próximo 6 de octubre en unas primarias que vendrán a profundizar las heridas que algunos aseguran ya son incurables. Para Proceso, Jonan González. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, como parte de las actividades de celebración del Día de los Padres, la Fundación Manos Arrugada y nosotros en particular participamos de un torneo de dominó que organizó la Fundación Manos Arrugadas este fin de semana. Vamos a ver el reporte. El evento celebrado en la Residencia de Manos Arrugadas en la zona colonial se convirtió en una fiesta deportiva y recreativa dedicada a los adultos mayores. Desde temprano, envejecientes que reciben diversos servicios en la sede de la Fundación disfrutaron de la actividad. Yanni Paulino, presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, destacó el deseo de brindar un espacio donde los adultos mayores sientan bienestar social e integración a la vida productiva. El adulto mayor de la República Dominicana que busca reintegrarlo a la vida productiva, activa y de bienestar humano. Mientras que Dani Alcántara, comunicador y anfitrión del torneo, destacó que con este deporte de mesa busca crear un banco de amigos que le permitan tener una vejez satisfactoria. Yo aspiro a pasarme los próximos 10, 20, 30, 40 años si es que la vida me llega hasta ahí. La festividad se organizó con motivo del Día de los Padres y por ello acudieron al llamado amigos y compañeros de juego del licenciado Alcántara. Doña Yanni, para usted mucho respeto, mucha admiración por su capacidad, por su amor que usted tiene, por la persona que la mayoría quieren decir, los jóvenes y los envejecientes, los que lo han dado todo, una mujer que se preocupa por ese renglón. Como jueces del torneo estuvieron José Luis Capellán de la Asociación de Clubes de Dominó y Juana Lalondriz, campeona mundial de Dominó. Contó con la coordinación de Joaquín Martínez, 11 veces campeón mundial de Dominó. La competencia se desarrolló en un ambiente festivo y de alegría, donde las cuerdas de la guitarra emanaron sentimientos. Bueno, vamos a ver ahora una historia con Carmelo Soriano sobre Junta Central Electoral y encuestadoras. Ante la avalancha de sondeo de opinión que se publican en el país para medir el nivel de simpatía de los aspirantes a cargos selectivos de cara a los procesos electorales internos, a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, pautadas para mayo del próximo año, la Junta Central Electoral, organismo que regula los comicios, ha advertido a las empresas encuestadoras sobre las consecuencias a las que se exponen de no sujetarse de manera estricta a la Ley 1519 de Régimen Electoral de la República Dominicana. De acuerdo a un comunicado emitido por su Secretaría General, la Junta exige a las encuestadoras precisar, entre otras informaciones, quienes ordenan y o pagan los sondeos. Con ese requerimiento, a juicio de legisladores oficialistas, el organismo de comicios se pone a tono con el artículo 200 de la referida ley, que ordena además la publicación del domicilio y otros datos del que paga el sondeo. La ley es clara en todo lo que tiene que ver, no solamente con las encuestas, sino con con las encuestadoras, y creo que la Junta sí debe estar muy pendiente de lo que dice la ley. Y qué bueno que sea la Junta que mediante reglamentación esté exigiendo para saber quiénes pagan y de dónde provienen los fondos que pagan encuestas. El comunicado también indica que las empresas dedicadas a la medición de preferencias deberán informar las características técnicas del sondeo, entre las que figuran método de muestreo, tamaño, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo, entre otros requerimientos. Eso es de ley. Bueno, eso hay que hacerlo cumplir. Todo lo que la ley dice hay que hacerlo cumplir. En ese sentido, la Junta aclara a las 33 empresas registradas a la fecha que no basta con llenar ese requisito, tras advertir que el incumplimiento a este acápice de la ley electoral será castigado con prisión correcional de tres a un año y un monto de cinco salarios mínimos, tal y como está estipulado en su artículo 279. Al hacer la advertencia, el organismo de comicios explica que echa mano a la ley a los fines de impedir que las encuestas manipulen realidades y sirvan como instrumento de desinformación a los electores. El requerimiento es hecho en momentos en que Eddie Olivares, vocero del aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno Hipólito Mejía, expresó su preocupación por una firma cuyo origen es el Perú. Sin embargo, no está registrada en el organismo que regula las elecciones en su país, pero sí en el de la República Dominicana. Para Proceso, Carmelo Soriano.